Arrancan los competidores, mala ya, casi se cae Luis Sánchez de Joe Kane, se quedó en la última colocación. Viene rápidamente por la parte interna, Playbergain a tomar el primer lugar, ataca por el centro, Hurricane Roberto se acomoda en el segundo, en el tercero Candy Max. En el cuarto viene apareciendo Mr. Mike Wonderful, luego viene quedándose el número 9, el ejemplar del CEO junto al número 3, Iron Throne. Luego se queda el 4, Rigo junto al número 7, Our Boss. Más atrás aparece el 11, Fancy Flash dejando a Endur y Arche, el ejemplar Joe Kane en los últimos lugares. 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Playbergain en punta, sigue presionando a Hurricane Roberto, está el pescueso. En el tercero intenta meterse Candy Max, en el cuarto por la parte central de la cancha aparece el Zeus, en el quinto por dentro, Mike Mr. Wonderful. Desde el fondo intenta mejorar el número 7, Our Boss junto al número 4, Rigo, que trata de meterse en la pelea, mientras que Iron Throne está bastante lejos, está en punta. Hurricane Roberto pasó al primer lugar y saca pescueso en 46-4 para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Hurricane Roberto entró en punta, ataca a Playbergain desde el fondo, Rigo trata de lanzarse desde la cuarta colocación por fuera. Hurricane Roberto en punta, su enemigo será Rigo, pero viene a cinco cuerpos. Hurricane Roberto con el panameño Miguel Ángel Vásquez, no puede perder el pupilo de Rohan Christon, ganó Hurricane Roberto. Segundo Rigo, tercero Candivac, cuarto Playbergain, quinto para Joe Kane que partió mal. Chau! 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 Gracias por ver el video.